El paro total y absoluto. Dale Ratoira, querido. Dale Manuel. Dale viejo. Diego, bueno. Señor, el día 30 de este mes hay paro de transporte. ¿Cómo va a ser para ir a trabajar? Y... Buscaré la forma porque tengo que trabajar sí o sí. ¿Taxi se puede tomar? ¿Le da el bolsillo? No, no. No da el bolsillo. ¿Qué le conviene? ¿Quedarse en casa y perder el día o para un taxi? Y quedarse en casa. Quedarte en casa. Bueno, mucho ánimo. Y le conviene quedarse en casa, Dieguito, este señor. Vamos a ver acá. Si te lo respetan. Hola, maestro. ¿Todo bien? Y de pará que lo venga agradeciendo. Gracias a mí. Gracias mucho. Gracias, Carlos. ¿Cómo vas a hacer ese día para ir a laburar? No voy a ir a laburar. ¿No vas a laburar? No. ¿Te puedes tomar Uber, taxi o no te da el bolsillo? Me da el bolsillo, pero la verdad que tampoco siento que sea necesario. Claro. Gracias, ¿eh? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Venís de trabajar? Sí. El día 30 hay paro de transporte. ¿Cómo vas a hacer ese día? Trabajé desde casa. ¿De casa podés? Sí. ¿Y si tuvieras que ir presencial sí o sí? ¿Podés para un taxi? ¿Te da el bolsillo o no? Podría ser. Podría ser. ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una oficinista. Soy administrativo. Muy bien. ¿Llegás a fin de mes? A veces sí. A veces sí. A veces sí. Buena respuesta. Dale, dale. A veces sí. Hola. A veces llego. El día 30 hay paro de transporte. ¿Cómo vas a ir a laburar? Yo tengo un solo colectivo. Trabajo en la zona de Varela. Ajá. Pero no va a haber ni un colectivo. ¿Cómo vas a hacerte? ¿Puedes pagar un taxi o un remis? Y no, no voy a trabajar. ¿Te conviene quedarte en tu casa y perder el presencial que pagar un taxi? Este... ¿Y un taxi? Yo me estoy confiando. Hasta acá un celuca me sale. Con el Uber o... Imposible. ¿Y tu casa el laburo? ¿Cuánto te sale? Un Uber o un taxi. Más o menos unos 6.000 y 7.000 pesos. Poneble. O sea, ahí de ahí vuelta 15 lucas más o menos. Sí. La Caribe. ¿Puedes afrontar eso? Máximo Carelli. Se complica. No. O sea, gracias. ¿Y vos? ¿Tenés laburo? Walter Mario Bastanti. Yo laburo acá en la capital, vivo en Bernal. ¿Y vos te podés tomar un taxi? No. ¿O no lo podés costear tampoco? Ahora tengo que arreglar con la familia de personas que yo cuido. ¿Llegás a fin de mes? No. No. ¿A qué día llegás? Bien, bien, bien. Y al 20. Bien, bien, bien. Mita querida, mucha suerte. Dame más testimonio. Dale, viejito. Dale, viejito, dale. Está complicado, viejito. Está complicado llegar a fin de mes, viejito. Mirá, mirá la gente que está esperando el colectivo. ¿Qué me querés contar, Roche? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? El día 30 y por de transporte, ¿sabía? Bueno, descansaremos. ¿No va a ir a trabajar ese día? ¿Y con qué? ¿Un Uber se puede tomar o un taxi? Sí, un Uber bárbaro. No puede. Dentro de poco voy a pedir un préstamo para viajar. Para tomar un Uber. ¿Cómo trabaja usted acá en capital? Un préstamo para viajar. En Wilde. ¿Y cuánto le sale un remis hasta acá? En Wilde. 15.000, 20.000. Ida. Uf. Y otro tanto vuelta. Peor. Estamos hablando de casi 40.000 pesos para ir a trabajar ese día. ¿Qué le conviene más? ¿Gastar en eso o perder el presencial? El presentismo. ¿Qué sé yo? Listo, no te contesto más nada. Gracias, ¿eh? Bueno, bueno, pobre. ¿Qué me querés decir, Rochi? Yo cuando estoy muy apurada o le pido, me subo un taxi porque no me queda otra, estoy llegando tarde al canal, por ejemplo, le pido que me lleve a la parada de colectivo o le digo, llévame hasta lo que me alcance con 5.000 pesos y me deja tal vez, a veces me tira un poquito más. Pero claro, vas rebuscándote para tratar. Rochi, pará de hacerte la pobre. No me hago eso. Pero bueno, sos famosa, Rochi. No, yo te juro, ya. Con eso de famosa poder robar. Me tomo todos los días el 29 o el 64. Los pasajeros podrán dar fe de eso. Bueno, por acá nos preguntan, buenas noches, soy Lore de Moreno. ¿Ya está confirmado el paro? Me encanta la periodista. ¿Está confirmado? Ay, mirá, me tiró los lores a mí. ¿Qué te dijo? Me encanta la periodista Rubi, es una genia. No, la morocha. A mí me gusta la morocha, ¿eh? Bien la morocha. A mí también me gusta la morocha. Ah, bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Pero sí, está confirmado para trenes. Qué bueno. Aviones, barcos, subtes, todavía colectivos, es un gran signo de pregunta. Pará, para drones, para drones, para drones. Drones también, paro de drones. Dale, ratoeira, ponete las pilas, ratoeira. Dieguiño, Dieguiño, Dieguiño Da Silva. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va todo? ¿Estás enamorado? Buenas noches. El día 34 de transporte. ¿Cómo va a ser ese día para viajar? Bueno, no. Le acabamos de dar la mala noticia. Sí, no, no voy al trabajo, definitivo. ¿Dónde vive usted? A Avellaneda. ¿Y cuánto le sale un Uber hasta acá o un taxi? Uy, la verdad que no tengo idea, porque hace mucho que no. Hace un montón que no lo puede tomar. La verdad que no. ¿Y ese día qué le conviene, quedarse en casa o venir a trabajar? No, quedarme en casa, porque no me van a pagar el Uber, ni remis, ni nada. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en un geriátrico. ¿Y si le decimos al jefe acá por crónica que... Ratoeira, ratoeira. ¿Cómo dice mi hijo? Jatón. No, porque para los anteriores también, o sea, no iba al trabajo. ¿Usted llega a fin de mes? ¿Eh? ¿Llega a fin de mes? No, olvídate, no, nada. ¿A qué día llega? Cobro, pago alquiler, luz, agua, gas, cable, de esas cositas. Y la verdad que, mirá, contarlo siete, ocho, nueve días. Después, no, uno tiene que hacer la guita. O sea, la guita la alcanza siete, ocho días. Nada, me la tengo que rebuscar por ahí comprando algo para volver de nuevo a revenderlo. Pero ahora, hoy por hoy... ¿Tiene tarjeta? ¿Tarjeta de? ¿Credito? No, no tengo. No, bueno, mejor. No, 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 porque olvídate, la perdí. Vaya que pierde el colectivo. Gracias. Bien, 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 dame más testimonio, dame más testimonio, dale, Ema. No, estudio. ¿Del estudio? ¿Qué estudiás? Estoy yendo a un curso de inteligencia artificial. Muy bien, ¿qué edad tenés? Dieciocho. Dieciocho años. ¿Sabes que el día 30 hay paro de colectivos? ¿Cómo vas a hacer ese día para ir a estudiar? ¿Te podés pagar un remiso o algo? No, hay que ver, hay que ver. ¿Y con tus viejos? Sí, hay que ver si las autoridades del colegio dejan pasar, a veces. Vivas inteligencia artificial. Sí, sí, es el futuro, es el futuro, ¿no? Sí, sí, es el yendo a un curso. Me gusta, che, nuevo paro de transporte. ¿Vos crees que con inteligencia artificial los mobileros dejamos de existir? ¿Vos qué decís? Y va a depender, va a depender. Pero Manuel, perdóname, ¿cuándo exististe? Ema, querido. Tampoco vamos viendo cómo va evolucionando esta tecnología. Gracias, eh. Ema, escúchame. Bueno, continuamos por acá. ¿Qué pasó, Edito? Levantaste la cabeza cuando salías con de Genaro y te echaste para atrás, no te la aguantaste. Dale, dale, dale más testimonio, dame más testimonio. Dale, dale, dale. Dale, viejo, dale. Buenas. Dale. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bueno. Bueno. Hola, señor, ¿cómo le va? El día 30 hay paro de transporte. Ese día, ¿cómo va a ser para viajar? Y vamos a tratar de salir. ¿Qué va a ser? Yo tengo dos boletos diarios. Son de... ¿Y de trabajo? Sí, dos boletos diarios. ¿Y dónde vive? Yo soy de Avellaneda. Soy de Avellaneda. Y vamos a ver qué pasa. ¿Usted ese día puede pagarse un taxi? No. No, imposible. 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 ¿Llega a fin de mes? Ahí, con la justa. ¿A qué día llega? Sí, ya llego, me aguanta más o menos al 10, por ahí. Al 10. Ahorita, querido. Mucho ánimo, eh. Dale, gracias. Hasta el día 10, Edito. Bien, para, para, para que la gente está hablando. 20 días sin plata. La gente está opinando en el WhatsApp 1144-398853. Ya vienen Mariana y Carlos, la de Rochín. Y tenés opiniones encontradas. Hay algunos que dicen que está muy bien que hagan paro porque la situación no puede seguir como está, que necesitan más inversiones, sobre todo en el transporte público, para que el ciudadano pueda viajar bien. En cambio, por acá, Pablo dice, todo circo, todo circo es el paro. Otros no les queda claro cuándo es el paro. 30 de octubre. Eso, 30 de octubre, cae miércoles, me confundí, no es viernes, sino miércoles 30 de octubre. Y después, mirá, Diego, te voy a ser 100% sincera, lo que nos pasa cada vez que hacemos un solidario o ayudamos a alguien, llegan cientos de mensajes pidiendo ayuda. Y esta es una clara postal de lo que pasa en la Argentina. Claro, pero que les pido que no se vengan a la puerta del canal. Y es que es un efecto dominó. No vengan a la puerta del canal, por favor, porque la gente viene y te dice, estoy de temprano, no es que te van a, vamos a hacer el solidario si viene a la puerta del canal, porque se desborda la situación. A veces se da, a veces lo vamos armando, pero no se vengan, no se vengan de todos lados, por favor, les pido porque es muy difícil contener a todos. 30 de octubre, confirmado el paro, ya están Mariana y Carlos, Carlos y Mariana. Dale, Ema, dame uno más, dame uno más. ¿Cómo no? Hola, señor, ¿cómo le va? El día 30, paro de transporte. ¿Cómo va a ser ese día para ir a trabajar? Vivo cerca. ¿Vivís cerca? Sí, a 20 cuadras. ¿Zafaste? También, también. Si tuvieras que tomar un taxi, ¿podrías? No, no podría. No podría, y no podría, Diego. La verdad, todas las personas que hoy entrevistamos en la cola del Bondi, nadie se va a poder tomar un taxi o un remise ese día para ir a trabajar. Prefieren perder el presentismo. Bien, bien, bien. Estamos en el móvil con Emma Ratoera, el ex de Vale de Genaro, lo tienen, ¿no? Emma, gran periodista. No sabía su vinculación. No sabía, fueron pareja. Ah, mirá que bien. Deje la vida de ella. Bueno, bueno, le cuento para... Lo estoy conceptualizando. Está bien, es verdad. Lo estoy conceptualizando. Pero lo cosificás como si fuera el marido de Pampita. El marido de Pampita. El marido de Valeria. Dame un testimonio más y lo dejo con los chicos. Nuevo paro confirmado, 30 de octubre. Sí, 30 de octubre, paro de transporte. Sí, igual... Vamos con uno más. Sí, dale, dale. A ver. Hola, buenas noches. El día 30 hay paro de transporte. Ese día, ¿cómo hacés para ir a trabajar? No, no quiero ser. ¿Te podés tomar un taxi? No. No. ¿Llegás a fin de mes? No. Las dos respuestas que no. No llegan a fin de mes y no se pueden tomar un taxi. Ese es el común denominador esta noche acá cuando les anunciamos que el día 30 hay paro de transporte. Es que, Emma, ahí hay una realidad también que hay gente que está podrida ya, que encima que no llega a fin de mes, que haya un paro que le complique ir a trabajar, hay gente que si no va a trabajar no cobra el presentismo. Y peor, hay gente que si no va a trabajar no cobra ni lo que gana diariamente, porque no es que tiene un sueldo. Si no va a trabajar y no cobra la diaria por la tarea que hace, se queda sin un mango. O sea, encima estamos a fin de mes ya para esa fecha. O sea que es una doble situación caótica. Tal cual lo decís, Mariana. Acá la gente nos decía que prefieren perder el presentismo que pagar lo que es un taxi, un remis o un Uber, porque no les alcanza. Nos dicen la mayoría que llegan al día 10, pagan las facturas, pagan los servicios, pagan todo lo que tienen que pagar y ya se quedan sin plata. Tienen que estar 20 días haciendo malabarismos con el dinero. Bien, es más, recordemos que hoy Pablo Moyano avisó o dio el anuncio con respecto a esto, para el transporte, paran todos los transportes, para el tren, el subte, el colectivo, el taxi, el avión, el barco, para todo. Esto es lo que anunciaron hoy, ¿no? Sí, igual quiero hacer una salvedad para contarles algo que hoy estaba averiguando. Ojo con la UTA, con el gremio de colectivos que lidera Roberto Fernández, porque fue el único gremio que hoy no estuvo presente en la reunión y no estarían del todo de acuerdo de hacer la medida de fuerza el 30. No dijo si va a estar y tampoco dijo si no va a estar. Entonces, la realidad es que la UTA está con otros conflictos que le preocupa más a Roberto Fernández, que es la desregulación de los transportes de media y larga distancia, para evaluar ahí si se están perdiendo o no puestos de trabajo a futuro. Y que este tema del paro, la UTA lo tiene claro, a la gente la pone recaliente, la enoja peor con los sindicatos y que termina siendo un efecto contrario al que quieren dar, que es el verdadero reclamo por mejores salarios. Ema, vuelvo con vos, ahí porque igualmente está todo en ebullición y de acá al 30, la verdad es que va a ser todo un proceso político también durísimo, donde en el medio está el 17 de octubre, que ese va a ser otra fecha del peronismo, que ahí quieren movilizarse. Tal cual lo decís vos, Mariana, de hecho la gente se está enterando por nosotros de este paro. Por ejemplo, ¿cómo te va muchachos, todo bien? Bien. Bueno, a ver, el día 30 de este mes hay paro transporte, ese día ¿cómo va a ser para ir a trabajar? No sé cómo irá a ser, capaz que no pueda trabajar. ¿Vos dónde vivís? En Glew. En Glew, ¿y te podés tomar un taxi, un remis, un Uber al laburo? No, imposible, si agata viejo con la tarjeta sube. ¿Qué te conviene, perder el presentismo o pagar un remis? Es que ¿cuánto vale una aplicación de ahí? ¿Vos llegás a fin de mes? ¿En lugar o no? No, amigo. ¿A qué día llegás? A mitad de mes ya. A mitad de mes. Estamos sin plata, pero bueno. Mucho ánimo, mucha fuerza. Vamos a continuar porque van a ver que los testimonios se repiten, son todos muy similares. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Hola, Javier. Javi, el día 30 hay paro de transporte. Ese día, ¿cómo haces para ir a laburar? Y no voy a poder ir a trabajar. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en zona sur, en Glew. En Glew también. Y vos tenés la posibilidad económica de pagarte un remis, un taxi, un Uber. Y ahora, como está, no creo que llegue. No puedo, no llego. O sea, es mejor perder el presentismo que gastarte la plata en un Uber o un taxi. Lamentablemente sí. ¿Te vas a fin de mes? Llego de dos años y no llego a fin de mes. No llegas. ¿A qué día llegas con plata? Y llego ahí con lo justo y necesario, como mucho, subo. Bueno, chicos, los dejo. Por lo menos llega a tomar el colectivo, gracias. Ahora, Ema... ¿Vieron? No llega nadie de la cola al último a fin de mes. Es increíble. No, Ema, a raíz de lo que vos estás preguntando con respecto a las aplicaciones, hay que recordar que las aplicaciones cobran más caro cuando no hay transporte. O sea, cuando la dificultad está en encontrar precisamente un auto que te lleve, el valor sube y va a subir mucho el día 30 si efectivamente no hay ningún tipo de transporte para que te pueda llevar a trabajar, Ema. Tal cual. La denominada tarifa dinámica, Carlitos. Exactamente. Que cuando hay mucha demanda de viajes, hay menos vehículos, ahí el precio se dispara. Hola, buenas noches, señor. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El día 30 hay paro de transporte. ¿Cómo va a ser ese día para ir a trabajar? No sé, no sé cómo va a ser. ¿De dónde es usted? De Varela. ¿Y usted se puede venir hasta acá en taxi? No, no, en taxi no. No. Imposible. También, imposible. ¿Sabe cuánto le sale un taxi desde Varela hasta acá, un remis? No, ni idea, porque no tomo. ¿Cuánto hace que no tomo a uno? No, no tomo nunca. No tomo. ¿Llega a fin de mes? Sí. ¿A qué día llega con plata? Sí, llegamos al 20. Al 20. 15, 20. ¿20 como mucho? Sí, 20. ¿Y después cómo se arregla? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola. El día 30 hay paro de transporte. ¿Cómo vas a hacer para ir a laburar ese día? No, no tengo ni idea, ni sabía, recién me enteró. Recién te enterás. ¿Dónde vivís? Rafael Calzada. ¿Podés venir hasta acá en Uber, en taxi, en remis? No, 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 creo que pueda. ¿Cuánto hace que no tomás uno? No, no, igual viajo seguido, pero no... ¿Llegás a fin de mes? Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a volver con este señor, si les parece. Sí. Usted nos decía recién, disculpe, que llegaba el día 15 o 20 con dinero. Pero el resto del mes, que son casi dos semanas, ¿cómo hace? Gracias, señor. Tratamos de llevarlo lo mejor posible. ¿Cómo? Lo mejor posible, llevarlo, no sé. ¿Hay algún alimento que ya no esté consumiendo, que diga, esto ya no lo puedo comprar lamentablemente? Sí, mucha. ¿Cómo cuál? Y qué sé yo, no sé, muchas cosas ya. Leche, carne. ¿Lécteos, carne? ¿Lácteos, carne? No, lácteos, carne, ya no se cobre. No, claro. Muy poco porque tenemos chicos también. ¿Tiene hijos? En casa, sí. ¿De qué edades? No tengo nietas. Ah, tiene nietas. Mirá. Son chicas. Tengo hijos así, tengo tres años, seis. ¿Cómo se le explica, eso es muy complicado, cómo se le explica a un nene de tres o de seis años que no se le puede dar algo determinado? Eso es lo más triste que es. Me puede pasar, no tiene explicación. Es muy difícil transmitirlo. Transmitirlo, sí. ¿Y qué siente en ese momento usted? Sí, 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 qué sé yo, rabia, impotencia. ¿Qué opina usted de este gobierno? Este gobierno lo está matando a todos. ¿Cómo? Lo está matando a todos este gobierno. Bueno, lamentablemente me tengo que ir porque tengo que trabajar. Y no pierda el colectivo, mucho ánimo, mucha fuerza. Lo que pasa, además, y que, claro, porque lo difícil es que estaba conmovido este laburante, que es como que, ¿cómo le decís que no a un hijo o a un nieto cuando quiere, no sé, un postrecito? Lo que más bajó son los lácteos, los yogures, los postres, los postrecitos para los chicos porque no están menos de 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué familia puede tener 2.000 pesos para comprar un postrecito si en casa hay dos o tres chicos? Esto es lo que está pasando, que no es de ahora, hace rato que viene pasando, pero que se está profundizando. Bueno, gente que llega hasta el día 20 y hay gente, Ema, ahí lo vas a consultar seguro, que ya hemos escuchado, estira el día con la comida, hace un medio desayuno-almuerzo y después tira hasta la noche, que es el momento en el que más hambre te viene. Digo, esta es la situación. Totalmente, totalmente, Mariana. De hecho, muchísima gente no está haciendo todas las comidas que tiene que hacer. Y lo más triste que también se traslada a los niños, a los chicos, a los más pequeños de los hogares, que es cuando están desarrollando todavía su cuerpo, su físico, su cerebro. Y es una falencia muy grande. Hola, buenas noches. El día 30 hay paro de transporte. Ese día, ¿cómo vas a hacer para ir a trabajar? No. Gracias, muy amable. Hola, buenas. ¿Todo bien? Tiene vergüenza, ¿no?, de hablar, me parece. Sí. A ver. Le hago una consultita sola. El día 30 hay paro de transporte. ¿Cómo vas a hacer para ir a trabajar ese día? Uber. Uber. Ok. ¿Dónde vivís? En Ezeiza. ¿Y cuánto te sale un Uber hasta acá? En realidad no trabajo por acá. Vengo a traer a la nena, pero por la zona en la que trabajo, unas 10.000 pesos seguro. Ok. ¿Vos la situación económica, cómo la estás viviendo? ¿Llegás a fin de mes? ¿Tenés trabajo? Tengo trabajo. Sí, cuesta. Pero bueno, la única forma. ¿A qué te dedicas? Empleada contable. Me decís que cuesta. ¿Hasta qué día llegás con plata? Y hasta el 20 seguro. Hasta el 20. Sabés que mucha gente nos dice, entre el 15 y el 20 ya me quedo sin plata. ¿Vos tenés hijos? Sí, uno. Bueno, ¿cómo hacés esos 10 días que quedan de cada mes para poder llevar un plato de comida a la mesa? Sí, se ajusta. Gracias. Muy amable. Bien, Emma, te pido un segundo nada más. Disculpame la interrupción, pero ya vamos a volver con vos. Estamos en Constitución, ya vamos a volver con este tema. Confirmaron nuevo paro de transporte el 30 de octubre, pero hay más información. Dale. Bueno, y estamos por supuesto en la previa del veto que el gobierno está casi por tener los votos para que el veto siga firme y no vaya plata a las universidades. Hay universidades tomadas, estamos en uno de los puntos, allí está Fer Moreno. Fer, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todo el equipo, para Carlos. Estamos con Cristo Fer Loyola. Él es, o fue, mejor dicho, presidente del centro universitario hasta hace unas semanas nada más. Está aquí frente a la universidad, a la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, porque bueno, están con la universidad tomada y con expectativa de lo que va a suceder mañana. Así es, nosotros estamos permaneciendo con la facultad tomada desde la tarde de ayer, a medida que votamos una asamblea con más de mil estudiantes de nuestra facultad, convencidos y convencidas de que estamos dispuestos y dispuestas a dar esta pelea hasta las últimas consecuencias y en particular de cara a la sesión de mañana en el Congreso de la Nación. Vamos a ir a exigirle a cada diputado y a cada diputada que no venda nuestra educación, que no rife nuestro futuro, que no regale la universidad pública y que rechace contundentemente el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Bueno, ahí estamos porque es importante, Fer y también allí con el dirigente, mostrar un poco cómo es la toma de la universidad, de la toma de la facultad de filosofía. ¿Se quedan a dormir? ¿Cómo se turnan? Y un poco ver también cómo está la entrada. Porque ahora, ¿tienen cursada ahora o no? Ya está ahora. Hay algunas clases públicas que se mantienen todavía. Son las últimas cursadas, hasta las 10 de la noche es la cursada en nuestra facultad, pero estuvimos con clases públicas organizadas desde las 7 de la mañana, que empiezan las primeras clases del CDC, hasta las 10 de la noche, que terminan las últimas cursadas de las 9 carreras de grado que se cursan en nuestra facultad. Nosotros nos estuvimos organizando en distintas comisiones, comisión de seguridad, comisión de limpieza, la comisión de comida, comisión de cultura y actividades, para poder llenar de contenido también, más allá de las clases que continuaron durante el día de hoy sobre la calle Puan de nuestra facultad. Nos venimos organizando para cuidarnos entre todos y entre todas, con sistemas de guardias, relevándonos entre nosotros y entre nosotras. ¿Y hasta cuándo se queda? Nos venimos acá en la facultad, turnándonos. En principio nos vamos a quedar hasta la mañana, a las 10 de la mañana, la idea es poder levantar la medida de fuerza para poder movilizar hacia el Congreso de la Nación, donde a las 11 de la mañana va a estar empezando la sesión justamente en la Cámara de Diputados. Bien, Christopher, lo que estamos viendo, lo que estamos mostrando, ¿tiene que ver con clases en la calle o solamente están en ese lugar para tratar de que no haya ningún impedimento y que puedan seguir con la toma tranquilamente? No, son clases que están sucediendo en la calle porque los docentes decidieron acompañar la medida y plegarse, entendiendo la situación que estamos viviendo. Es una medida que ya habíamos realizado de todas formas semanas anteriores, de manera coordinada con las gremiales docentes y no docentes, y que en el marco de la toma fue mucho más masiva, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de manera ininterrumpida, decenas, cientos, miles de estudiantes de nuestra facultad de las 9 carreras que vinieron a cursar. Ahí estamos viendo lo que sucede en la puerta de la facultad, estamos viendo todos los carteles, todas las banderas que están en ese lugar. Hay que recordar que está tomada. Christopher, mañana se resuelve. Si sale el veto de Milley, si a Milley efectivamente lo apoyan, ¿qué hacen ustedes? Si sale el veto de Milley nosotros vamos a tener inmediatamente una nueva asamblea para rediscutir cómo continúa este conflicto, y afortunadamente vemos que a raíz de la toma que se impulsó en nuestra facultad el día de ayer, esa misma medida se replicó en la facultad de Psicología, se replicó también en la facultad de Veterinaria, ambas de la Universidad de Buenos Aires, pero fueron muchísimas las facultades a lo largo y ancho de nuestro país que hoy se sumaron a la medida. Hoy en día, hace unos minutos nada más me confirmaban que, por ejemplo, el rectorado de Loncuyo está tomada, hay facultades de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de San Martín, de Comahue, de Jujuy y de distintas provincias del país que hoy en día están siendo ocupadas por sus estudiantes, ya sea con una vigilia o con una toma de la institución, para poder plegarse esta medida y un reclamo contundente que se expresó tanto el 23 de abril en la primera marcha federal universitaria como el 2 de octubre la semana pasada, con más de un millón de argentinos y argentinas, que lo que le decimos al Presidente es que no estamos dispuestos y dispuestas a regalar la universidad. Tal cual. Demos un minuto, Christopher Eifer, estamos con vos, está tomada la Facultad de Filosofía como otras facultades del país. Germán, a esta hora, ¿tiene Milley los votos para que el veto siga vigente? Si bien hay negociaciones de acá hasta las 11 de la mañana, yo te digo que sí, que los tiene. Que los tiene. Los tiene, sí. O sea, y ahí la clave que es, el PRO está dando el OK y el radicalismo, ¿qué está haciendo? A ver, el radicalismo, lo que tenemos son los 5 radicales, digamos, violetas, que teníamos libertarios, de los cuales 3 no van a ir. Que el otro día, ¿te acordás qué decíamos? Se vota con la mano y con la cola. Bueno, si no van, claro, cuanto menos diputados es mejor para el oficialismo. Porque si bien no va a llegar al 87, es muy factible que llegue al 85, en teoría va a haber menos diputados, lo que van a permitir que llegue a promover el veto. Bueno, acá hay otro tema que el gobierno acaba de anunciar, buscando bajarle el tono al conflicto con los estudiantes y con los docentes universitarios. Y el gobierno acaba de comunicar que aumenta lo que se llama el salario inicial docente a 420 mil pesos por cargo. O sea que estamos hablando de salarios que un docente que tiene exclusividad, que tiene que estar todo el día, que tiene que estar con dos cargos, va a cobrar 840 mil pesos. Y eso, Christopher, sigue siendo un salario de pobreza. O sea, estamos hablando de docentes que todavía no llegan a cubrir la canasta básica. Esto es lo que anunció el gobierno, ahora te vamos a mostrar cómo queda retroactivo desde abril lo que va a empezar a cobrar a partir de ahora un docente universitario, pero es un salario de pobreza. Absolutamente. Los docentes y los no docentes vienen marcando ya desde hace meses la pérdida de un 33% en términos reales del poder adquisitivo de su salario en los últimos 10 meses de lo que va del año. Y la realidad es que lo único que vienen recibiendo son burlas y provocaciones por parte del gobierno a mesas paritares en las cuales no se abre una negociación, sino que es el gobierno imponiendo un aumento que ni siquiera es un aumento. Es una contundente y una reiterada reducción y ajuste de sus salarios que va a profundizar el hambre y la miseria de nuestros docentes. En ese sentido, nosotros venimos acompañando sin lugar a dudas y esta toma se da justamente en ese marco para respaldar el reclamo por mejores salarios porque entendemos que sin salarios dignos las universidades no funcionan porque las universidades no son instituciones vacías sino que las hacemos las comunidades educativas. Bien, Christopher, dame un segundo nada más que quiero presentar al niño bananeado que ya está acá, ex ministro de Ciencia. Gracias, Dino, por estar muy gentil de su parte. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque se ha producido una drástica reducción del presupuesto, como decían, y porque se está atentando contra los valores fundamentales de la sociedad argentina, algo de lo que siempre estuvimos orgullosos como sociedad, que es dar acceso a la educación a todos y todas, sin importar el origen. También siempre ha sido la herramienta de movilidad social ascendente que permitía que un hijo de obreros llegase a ser doctor. Eso era un arquetipo tradicional de nuestra cultura. Y por eso hay tanta reacción ante esta medida que no tiene justificativos. No hay un motivo por el cual el salario docente tenga que ser inferior incluso al estándar de los empleados públicos. O sea, parecería ser una medida específicamente dirigida a atacar la universidad pública. Sí. Ahora, el tema, Gaby, cuando hablamos de salario básico, y se habla de 840 mil pesos para docentes que tienen dos cargos, ¿cuánto es el salario básico hoy? ¿Cuánto es la canasta básica? Porque estamos hablando de docentes que todavía no pueden terminar de cubrir todo lo que es alimentos, vivienda, vestimenta y todo lo que respecta a la vida diaria. La canasta básica está por encima de los 900 mil pesos. Se va a actualizar este jueves cuando se conozca el índice de inflación nuevamente. Y hay que tener en cuenta también que en el caso de los docentes, las docentes, porque hay una gran mayoría de mujeres, en muchos casos son sostén de hogar. Bien, Christopher, ahora, mañana se resuelve todo. Mañana, por lo que dijo Germán, sale el veto. Y ustedes tienen que tomar una determinación. ¿Qué le decís vos a aquellas personas que van a votar mañana, a aquellos diputados que van a votar mañana? A estos diputados y diputadas, yo quiero decirles que recuerden primero el mandato popular por el que fueron elegidos en todo el país. Y en segundo lugar, quiero que piensen también en que esta ley es una ley que sancionaron ellos mismos, y ellas mismas hace menos de un mes. Y que me parece que la peor traición a los votantes que fueron y depositaron su confianza en cada uno de ellos y cada una de ellas, es vetar, ni siquiera vetar, digo, aceptar un veto del presidente Javier Milei a una ley que ellos mismos sancionaron, reconociendo una demanda y una voluntad popular inquebrantable del pueblo argentino, que es la de defender las universidades. Entonces, en ese sentido, pedirles, reclamarles, exigirles una vez más que no rigen nuestro futuro, que defiendan las universidades, así como lo expresa cada argentino y cada argentina en cada rincón del país. Bueno, Christopher, gracias por este contacto. En minutos, Fer Moreno, volvemos con vos también. Larga noche, esperando a ver qué pasa mañana en la Cámara de Diputados.